basado en flavonoides y versus... ¿Qué es flavonoides? Los flavonoides es un componente que tienen muchos alimentos que nos ayudan al sistema cognitivo. El sistema cognitivo es aquel que nos ayuda a que se adhieran mejor a los conocimientos a nuestro cerebro. ¿Hicieron un experimento o hicieron una práctica o nada más es teórico? Ajá, es teórico de investigación. Ajá. Entonces, basándonos en todos los alimentos que tenemos en la República, pues nos dimos cuenta que los flavonoides que están dentro del cacao, del vino, del maíz también, podemos hacer que nuestro intelecto pueda crecer también. Y bueno, este artículo está publicado en España. ¡Qué padre! Y somos las primeras en publicar un artículo de la universidad. Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena. ¡Gracias!